Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas consumidoras de drogas. Ese es uno de los objetivos del nuevo convenio que el Ayuntamiento ha firmado con la Fundación Ateneo. Gracias a este convenio, la Fundación contará con dos nuevos programas subvencionados en su totalidad por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. El primero, Menos Riesgo y Más Salud, ayudará a 140 hombres, 80 mujeres y entre 4 y 10 transexuales. Destinatarios del programa Menos Riesgo y Más Salud serán los usuarios de droga y metadona, las personas portadoras de VIH, de SIDA y sus parejas, jóvenes y menores consumidores de drogas o en riesgo de comenzar a consumir y personas con drogodependencia que ejercen la prostitución. La estimación de usuarios al programa será de 140 hombres, 80 mujeres y entre 4 y 10 transexuales. El programa también prestará servicio a aquellas personas dependientes sin hogar. Incluirá reparto de material preventivo, acompañamiento a redes sociosanitarias o difusión de pruebas del VIH. También se desarrollará el programa Antena de Riesgo, destinado sobre todo a jóvenes con gran nivel de ausentismo escolar. El objetivo es buscar a los chicos que están en un asentismo escolar y hablar con sus familias, sobre todo familias desestructuradas que viven en los barrios marginales de nuestra ciudad. Igualmente, captar a los menores que están en riesgo de iniciarse en el consumo de drogas. Los destinatarios serán los menores con altos índices de asentimiento escolar, jóvenes infractores que están cumpliendo medidas judiciales, tanto en libertad vigilada como jóvenes que están haciendo trabajos en beneficio de la comunidad, como aquellos que se encuentran en algún centro de reforma. La concejala de la mujer ha aprovechado su comparecencia para defenderse ante la petición de su cese de manera fulminante por parte del Partido Socialista, después de que Navarro responsabilizase a los gobiernos socialistas de que los jóvenes sean machistas y proclives a ejercer la violencia contra las mujeres. Todos somos responsables, pero lógicamente yo como política y en un pleno, a quien tengo que exigir responsabilidad y quien tiene que plantearse dónde ha estado el fallo, es a las personas que han ejercido el gobierno durante tantos años. Entonces a mí me parece que exigir responsabilidades a quien ha gobernado en las tres administraciones de por qué hoy día nuestra juventud tiene esos roles y esos patrones de conducta que eran más propios de otras épocas, no es motivo para liar la que se ha liado. Navarro asegura que los alarmantes datos que le llevan a deducir estas conclusiones son datos ofrecidos por la Federación de Mujeres Progresistas.